No se lo dio ¿Quién estudió? ¡Ah! Dice que ya no va a trabajar acá Que mi compañía de teatro Que quién sabe que tanto le va a hacer en la amamada ¿Qué! Pasó algo, ven, ven, ven Correle Correle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.